En compás de una salla Con tanta sinceridad Un regalo que queremos mandar Testimonio de nuestra amistad Les dedicamos nuestro tuntuntar Que disculpe nuestro acento francés Pero con el corazón lo compusimos Que disculpe de ese acento francés Que ponemos en compás de salla ¡Suscríbete al canal! ¡Salla, salla, tuniquí! ¡Que es a desamerito! ¡Salla, salla, tuniquí! ¡Que es a desamerito! ¡Que es a medito, preciosos regalos! Un glorrito y un bonito ¡Que es a medito, preciosos regalos! Para la fiesta de los negritos ¡Bolivia! ¡Salla, princesa, tutuna! ¡Salla, francesa, polivia! Les dedicamos nuestro tuntuntar Que disculpe nuestro tuntuntar Que disculpe nuestro acento francés Pero con el corazón lo compusimos Que disculpe de ese acento francés Que ponemos en compás de salla Les dedicamos nuestro tuntuntar Que disculpe nuestro acento francés Pero con el corazón lo compusimos Que disculpe nuestro acento francés Que ponemos en compás de salla ¡Salla, salla, salla, francesa! ¡Salla, 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 francesa, salla! ¡Salla, francesa! ¡Salla, francesa! ¡Salla, francesa! ¡Salla, francesa! Gracias.